No lo quieres, no seas tan cruel No seas tan cruel, nena, ya lo declaro así Está diciendo que ella tiene un cu, cu, cu Que ella tiene un cu Le explicaré su propia dosis, la debo en ok Una rebeldía mezclada con el otro El cron y la combi completa Dragona fuma gripe Que porque me entrego y entro en desapego Que me traiciono mi ego Si tú no entiendes, estás a mantender Dari que esto es movie Y a mí no se parece Y es que me la paso pensando La fucking liga JM, Jajaja Kayden Luis Ben Solo dos personas a punto de fe Al igual que tú, igual que siento en mal Es que por ti yo siento Cosas que no sé explicar El viento me cansa de correr En mis ojos se nota, no lo puedo escondar Que si tú me bloques, el enamor de la palazón pa' otro Pa' ti yo tengo flores Don't check that Dice Y aunque me tire en el ramo me cago Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Tiene esta cabrón que cuando andé pa' ti no es pa' ti Ahora no me quiere con Quería, no compro el billete Y si la libertad contigo me dejo el grillete La tratan de prepa porque vive con su amiguita en el depo Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo, más rico desde entonces Más dinero, más culo 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 desde entonces